Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión salimos un poco del municipio de Mogán para conocer un negocio que está en el municipio de Telde, un negocio que quizás alguno de ustedes lo conoce también porque se han hecho muy conocido a través de las redes sociales, sobre todo en los últimos meses. Tiene una forma muy particular también de vender esos productos. Y pasamos ya directamente a presentar a los dueños de dicho negocio, en este caso Ejedei Monse. Hablamos de Postureo Shop. ¿Qué tal Ejedei Monse? Buenas tardes, muy bien. Muy contento de estar aquí, de poder explicar nuestro negocio. Chicos, bueno, el negocio de ustedes dos, ¿no? Dueños. Coméntame un poquito, vamos a los inicios. ¿Cómo surgió la idea de crear un negocio? Bueno, yo vengo de familia empresaria, entonces toda mi vida era como mi camino, ¿no? Estudié para ir por ahí y luego conocí a un loco que seguía a otra loca. Entonces empezamos, pues, de una forma muy peculiar, montando un chino, lo que conocemos como un bazar, un 150, un chino. Un amigo de mi padre nos dio la oportunidad de, al 50%, pues, montar una tienda china. A él le sobraba mucho esto y a nosotros, pues, nos sobraba un local que en su momento mi padre me rentaba muy bien de precio. Pues, comenzamos con un chino que se llamaba Molli. El Lanzarote. El Lanzarote. Él era militar y yo estudiaba la carrera y nos íbamos jueves, viernes, sábado y domingo a Lanzarote. Combinábamos, era un jaleo y yo doblaba turnos para poder dar libre jueves, viernes, sábado y domingo a las niñas. Era un follón. Y ahí fue donde empezamos. ¿Qué pasa? Que el zapato era lo que teníamos súper en mente. Pues, de ese Molli chino bazar, cogimos el local de al lado y pusimos zapato. ¿Y todo esto en Lanzarote? Todo esto en Lanzarote, solo. Yo tenía 18 años y él 22, 18, 19, 22, 23, muy jovencito. Y, bueno, la verdad que no fue genial, pero una cabeza desalada con 18 años, 19, y ir a muchos restaurantes, muchas noches de fiestas y muchos aleitos, pues, era una vida un poco complicada. Por suerte, no tenemos vicios y solo gastábamos en comer y poco más y en viajar, pero lo pasamos muy bien. La verdad que fue una experiencia estupenda. No ganamos dinero porque lo gastamos todos, pero aprendimos muchísimo. Que al final no todas las experiencias son para ganar, sino también para aprender. Gracias a ese aprendizaje, pues, a lo mejor hoy somos lo que somos. Luego, pues, al señor le dio la lunática de montar un restaurante. Que cambio, ¿no? De repente, va bueno. Sí, no, estábamos bien, como dice ella, ganamos un montón de dinero en Lanzarote, vivimos, conocimos, disfrutamos nuestra soltería juntos, por así decirlo. Y cuando ya llegamos un año y pico, dijimos, no, mira, vámonos para casa, que estamos aquí ya locos perdidos. Vámonos para casa, nos rejuntamos otra vez en casa y buscamos otra cosa. Y justo había un restaurante en Barsequillo que se estaba traspasando porque los dueños eran mayores y es el único de carnes que siempre ha habido en Barsequillo. Y mi padre era jefe de cocina en el Maspaloma Prince, en el hotel aquí del sur. Y entonces le dije, papá, si lo cogemos juntos, y me dijo, ay, estoy alto de conducir para el sur, venga, lo cogemos. Pues lo cogimos y empezamos, tiramos para adelante, todo fue súper bien en los inicios. Yo estuve un año porque justamente ella se quedó embarazada nuestra primera hija, de Nuri. Y pasamos las primeras fiestas, todo maravilloso, los números entraban, todo bien. Y después de eso yo le dije, mire, papá, justo tuvimos a la nieve, yo necesito pasar tiempo con mis hijas, te quedas tú con el negocio y sigues tú para adelante y tú para adelante. Todavía está abierto el restaurante. Y lo lleva mi padre, que este es el último año, creo que lo va a llevar y se va a jubilar. Entonces yo les recomiendo, antes que nada aquí, asador hijo Tortega, la iglesia de Barsequillo, el único restaurante de carne que está ahí justo en el Paso Peratón. Espectacular. ¿La especialidad? Carne. Carne. Tiene unos chulos, para mí, no, no, jarrete con salsa de mostaza. Con dos tenedores así, no hace falta ni cortarlo, se deshace. Eso es un plato súper especial, que además, él lo inventó arriba y yo desde que lo hice, dije, Dios, qué maravilla. Yo era el camarero y yo a todo el mundo le daba ese plato, a todo el mundo. Y hay mucha gente que lo ha repetido, pues porque ese plato es muy especial. Qué bueno. Después tiene un tono de carne, el chuletón está haciendo nacionales, es una maravilla, tiene un montón de variedad. Si nos están escuchando, ya saben que tienen una cita al fin de semana, vayanse para por sequillos, se comen un chuletón. Chicos, por cuadrar en el tiempo, ¿los lanzaron de qué año fue? ¿2013, 2014? Vale. Sí. Luego vinieron a el tema, se montó el tema de restaurante. ¿Después del restaurante? ¿2017 restaurante? Y decidimos parar. Vale. Y justo el papá de ella, ¿tenía un localcito abajo en las rugieses? No, el local no era del papá, el local lo alquilamos. Eso sí. Y queríamos liquidar un poco todo lo que a él se le quedaba restante. ¿Lo comprábamos? Lo comprábamos a un precio, o sea, eran como stocks, a un precio muy bueno y llegamos a vender zapatos a 1,90 euros en el outlet. Pues ese outlet nos dio beneficio para montar otra tiendita en La Ballena, que fue una de nuestras mejores tiendas de postureo, porque el outlet se llamaba outlet, solo outlet, y La Ballena fue la primera tienda llamada postureo. ¿Y por qué postureo? Pues es una historia un poco extraña, porque nosotros siempre íbamos juntos, intentábamos vestirnos muy cucos juntos, yo lo vestía muy pijito, no sé cuánto, no sé qué, y entonces cuando llegábamos a cualquier sitio y me decían, ay, mira, qué postureo, en plan despectivo, y entonces nosotros cogimos esa palabra como algo positivo. Oye, ¿por qué tiene que ser despectivo si no lo dicen porque estamos guapos y vamos juntos y de la mano muy guay? Recuerdo que lo hablamos, porque ya estábamos a punto de montar esa primera tienda, o sea, la segunda tienda, la primera era Unablo, simplemente donde liquidamos, y recuerdo una noche hablando y dijimos, tiene que ser algo fresco, algo que todo el mundo lo pueda llevar puesto y no le moleste llevarlo puesto, que no sea el nombre de nadie, sino que al final sea una palabra que englobe algo más, y aparte de esa explicación nos la cogimos y dijimos, ¿por qué no decimos esto? Pues venga. Y así se quedó y así llevamos ya, pues... Siete, ocho años. Ocho años, creo. Porque ese inicio fue en La Ballena. La Ballena fue buenísimo. A los cuatro meses montamos otra en Telde, en calle Poeta Fernando González. A los seis meses volvimos a montar otra en Tomás Míyer. Así fue de seis meses. Y otra vez al año montamos dos seguidas en Lanzarote. Y la última fue Fuerteventura, pre-Covid, en el 2019. Y me duró cinco meses. ¿Hasta el COVID? Hasta el COVID, sí. Porque además nos vimos venir y era una tienda que había que darle mucho mismo. Estábamos empezando, había que darle... Y no, no, tío. Entonces dijimos, uf, nos trincó el COVID, súper mal. Lo pasamos horrible. Tuvimos que cerrar todas las tiendas, todo de golpe. Y despedir a todo el personal. Se nos quedó un montante muy curioso. Muchos inquilinos, muchos caseros no nos quisieron paralizar los alquileres. Otros no los paralizaron y fueron maravillosos. La verdad que muchas gracias a todos esos que nos dieron la mano para salir adelante. Y tampoco culpamos al resto porque al final es de lo que comen. Y además ellos también tendrían otros pagos por encima. Y todo fue mal y decidimos cerrar todo y traerlos a la nave que teníamos en calle Perú, que teníamos una nave grande, donde cogíamos la mercancía y la repartejamos para todas las tiendas. Empecé a cerrar tienda por tienda yo con mi hermana, la recogí a ellos, todas las monté yo también. Porque además a mí el COVID me cogí embarazada de mi segunda hija. Sí, en 2020 justo. Lo abandono siempre en lo peor. Un dato curioso es que todas las tiendas las monté yo con mis mandos y con un carpintero que tenía al lado. Entonces las hice yo y entonces también sabía desmontarlas porque las había montado yo una a una y las empecé a recoger. Y cuando yo me vi con las 6 tiendas y todo el stock ahí, todo lo que había comprado durante años, durante 5 años, me metí la mano a la cabeza. Yo decía que yo estaba loco. Fue ahí entonces cuando saliste en los medios de comunicación, ¿verdad? Ahí empezamos, empecé a colocar todo como pudo y recuerdo, estábamos antes de hacer el llamamiento a todo el mundo, estuvimos abiertos... Medio añito o algo así. Seis meses. Y yo recuerdo que pasaban solo los vecinos, no tenía luz porque se me habían roto todos los focos, un desastre que había sido aquello. Empecé a organizar todo como un mejor pudo porque había un sobrestock terrible, pero muy brutal. Y empezaron a entrar los vecinos. Los vecinos se lo decían a otros vecinos y a otros vecinos y cada vez entraba más gente, pero habían días que hacíamos 20 euros, 100 euros. Sí, sí, que cortarte las venas. O sea, de cortarte las venas. Y ya no es hacer solamente 100 euros porque si lo que tienes ahí es tuyo, bueno, pero es que estamos haciendo 100 euros cuando salimos de la pandemia, cuando tuvimos que pagar más de 10 despidos, cuando nos tuvimos que liquidar, nos quedamos con un montante de menos de 180 mil euros, por lo menos creo que era. ¡Guau! Sí, sí, fue horrible. O sea, estuvimos en el fango, en el foso. Fue súper malo. Y esta, entiendo que esta, en donde trajeron todos los productos, fue la tienda que tenían en tel de la... No, esa era otra. O sea, teníamos en calle Poeta Fernando González, una, y después arriba, teníamos un almacén en calle... Perú Nuevo. Perú Nuevo. Un almacén de logística, lo usábamos. Cuando llegaba el container al barco, del barco al almacén, en el almacén redistribuíamos las tiendas y del almacén a las tiendas. Ya, además, viejo, doy un cristo, hay que ser sincero, era un almacén. No valía para otra cosa, era un almacén. No teníamos suelo, agujeros en el suelo, era un desastre, era un caos. Claro. Pero nos la ingeniamos, el ayuntamiento del sequillo quitó un día el césped del campo de fútbol, lo cogimos todo con una grúa, lo trajimos, estiramos, pusimos todo el césped, lo adesentamos. Y empezamos a vender, días malísimos, días horribles, la gente nos llamaba, oye, tienes que pagarnos, tienes que pagarnos. Es fatal, horrible. Yo no he llegado de esa sensación más nunca en mi cuerpo. Es lo peor del mundo, cuando le debes a alguien y no puedes pagar. Claro. Y no puedes, porque nos vino un mal a todos, nos encerraron en casa y nadie podía ser un duro. Pues, una noche hablando con ellas, habíamos visto al chico de las sandías en Tenerife. El agricultor, sí, exacto. Y cuando yo vi que al otro día después el tío lo vendió todo, dije, vamos para allá. Te lo vimos hablando. Yo le dije, tú no te atreves. Tú no te atreves, y yo. Sí, sí. Debemos dinero, tengo que sacar esto con usted. Y él era antirredes sociales, o sea, para nosotros publicar una foto juntos en Facebook, la foto tenía que salir perfecta. Y si no, era yo así, porque él publicaba solo cosas muy extrañas. Era antirredes. Además, yo le ponía a lo mejor un comentario súper lindo en Facebook, lo veía a las dos semanas. ¿Sabes este perfil de persona que se mete a lo mejor a ver un ratito de YouTube, de algo que le gusta de política, un partido de fútbol, pero que no entró en Facebook? Pues él era eso. Y yo decía, este, si es que a ti no te gustan las redes, ¿no te vas a atrever? Que sí, que sí. Y se atrevió. Me dio una bofetada. Ya, ya, ya. Y triunfó. Y triunfó ese vídeo. Sí, no, y súper bien. O sea, el día sigue. Yo lloré viéndolo hacer el vídeo. Yo, que soy su mujer, lo conozco y sabía la situación en la que estaba. Además, hice el vídeo, me salió de corazón. Y recuerdo que hice el vídeo en la primera. O sea, fue algo curioso. Hice el vídeo en la primera y me salían las palabras de dentro, porque estaba yo polvo. O sea, bebíamos 180 mil pavos y todo el mundo, el teléfono le arrabia. Todos los días. Y yo no tenía culpa. O sea, simplemente éramos unos pibes jóvenes que habíamos montado tiendas y habíamos salido adelante de X manera. Empezamos a escalar. Y en la primera se le cortan los pies a todo el mundo. Entonces, eso fue lo peor. Me salieron las palabras perfectas. Y al día siguiente, teníamos una cola de ping. Cuando yo llegué por la mañana con mi hermana a aparcar, yo lo había subido a Facebook, a Instagram y no teníamos TikTok todavía. Pues al día siguiente, cuando yo fui a aparcar, había una cola de 30 personas esperando para entrar a la tienda. Oh, qué guay. Sí. Qué guay. O sea, yo recuerdo hacerlo. Pero yo iba solo con mi hermana esos días, porque ella estaba... Con la niña chiquitita. Con la niña chiquitita. Y recuerdo esa mañana llamarla y decirle, ven corriendo. Está la tienda llena, rabia. Está la tienda aquí, hay un montón de gente. Cobrábamos con riñonera. Como antiguamente la gasolinera. Bueno, todavía hay alguna. No teníamos ordenadores, nada. No teníamos ordenadores. Era una expectativa. Y en el almacén todavía. Sí, sí, en el almacén. Habíamos puesto el suelo, ya teníamos un piquito de luz. Porque además, todo se vino muy rápido encima. En el mismo día, vino la televisión canaria a hacer un directo. Hicimos un directo. El día siguiente fue el doble de gente. Y después, al otro día, vino Televisión Española. Hice otro directo. El doble de gente. Estuvimos así todo el mes consecutivo. Y pudimos pagar la deuda. Qué bueno. Yo recuerdo que día tras día me llamaba alguien y le decía, dame el número de cuenta ya para quitarte el sisma. Además, estábamos votando la mercancía. Había artículos que vendíamos a 60, 70 euros en las tiendas. Y nuestro precio máximo era 20. Todos esos artículos fueron a 20 euros. O sea, perdimos pasta por el camino. Pero pudimos recuperar mucho para pagar. Y al final, nos comimos prácticamente todo el stock. Ya íbamos a cerrar definitivamente. Que creo que hicimos hasta un vídeo, me parece. Lo dijimos en un live. Que íbamos a liquidar para cerrar. Y hubo una avalancha de gente, todavía el doble, más grande, a venir, a que no cerráramos, a que buscáramos la manera de buscar los mismos artículos a los mismos precios. Para seguir con el negocio adelante. Porque además, estábamos en crisis. O sea, estábamos, nadie tenía dinero. Todo el mundo necesitaba comprar cosas. Pero es súper duro. Y nosotros tenemos los precios votados, igual que los tenemos ahora. Y entonces, ahí entendimos un poco un nuevo negocio. Un nuevo negocio. Nosotros estábamos acostumbrados a vender durante toda la vida por margen. Yo compro a 5, vendo a 12.99. Un margen mínimo de un ciento y pico por 100. Ahora compro a 7 y vendo a 10. Compro a 5 y a lo mejor también vendo a 10. Pero si compro a 8 y el producto no considero que vale 15, también vendo a 10. Entonces, gracias al volumen de venta y gracias a un poco la diferenciación en los márgenes, en unos menos y en otros más, pues existe un beneficio. Pero lo más importante es el volumen. Y para el canario, al final nosotros tenemos un cliente de clase media baja. ¿Por qué? Porque es un cliente que prefiere un postureo antes que un corte inglés. Y yo lo prefiero también. Yo también prefiero un postureo mil veces antes que un corte inglés. Entonces, el cliente agradece mucho ver el mismo zapato en postureo a 20 euros que en cualquier otra tienda a 50. Y no lo entiende. Entonces, tiene como dos impactos. Uno, me sorprendo porque me tienen que estar engañando o estos tíos están locos y no están ganando dinero. Y dos, tiene el efecto de realmente se están esforzando y lo que dicen de que venden por volumen es verdad. Hasta tal punto que en directo hemos llegado a enseñar hasta facturas porque es que la gente es muy incrédula. Y todo lo critican. Entonces, para nosotros era muy importante que ellos realmente confiaran en que nosotros, si habíamos continuado, había sido gracias a que ellos nos habían apoyado e íbamos a seguir continuando, intentando hacer lo mismo que habíamos hecho hasta el momento. O mejorándolo incluso. O incluso mejorándolo. Y nos costó mucho más que la gente confiara en nosotros y que la gente se creyera. Después de que íbamos así cerramos, liquidamos. A que la gente viniera a comprar porque al final el que compra viene, compra y se va. Pero que la gente confíe en tu empresa, que es algo a lo que no estás acostumbrado, porque tú confías, tú si eres de aquí de Mohan, confías en la tiendita de Antonio Juan que está en la esquina. Pero a lo mejor en el base nuevo no. ¿Me entiendes? Entonces, es muy complicado que una empresa con equis nombres puedan confiar en ella. Y nos costó un mogollón, porque además yo tenía prejuicios que venían de lejos, él tenía prejuicios que venían de lejos. Y es muy complicado y llegar hasta el punto que estamos, sobre todo a nivel social, para mí es lo máximo. Que actualmente, ¿en dónde están? Están en el coro, ¿no? Y es la única tienda que tienen actualmente. A raíz de esto, de que todo el mundo nos incitó a vender más y más, pues llegamos a tener arriba, nos pegamos un año y medio más arriba, ¿no? Después, un año y medio más. Nos cambiamos ahora en septiembre del año pasado, el 30 de septiembre, nos cambiamos abajo. Pues de ahí hasta el 2020 estuvimos arriba. Pues crecimos tanto, 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 que llegué a verme con 10 empleados en una tienda de 800 metros cuadrados. Es una brutalidad. Entonces dijimos, o cambiamos y mejoramos y le damos a nuestros clientes un mejor servicio, algo que no tenía, por ejemplo, arriba, baño, el suelo recto, una buena luz, ventilación, aparcamiento. Pues si yo todo eso, a todo un cliente le doy eso, más mi producto, que está siendo el mejor precio del mercado ahora mismo, simplemente porque vamos a volumen, no vamos a margen, vamos a triunfar. Y si estamos en la pista donde la gente pasa continuamente, la gente va a entrar a visitarnos en algún momento. A alguien se le rompe un zapato, una yola, un pantalón, necesita unos bañadores, la toalla, ahora estamos con sábanas y mantas. Todo el mundo va a necesitar unas maletas de viaje que ahora vienen con nuestros logos. Pues nos atrevimos, o sea, íbamos bien con números, estábamos contratando gente, cada vez los proveedores contactaban con nosotros, ya nosotros con los proveedores, ya nos veían y decían, oye, pues yo quiero vender, que mis productos los vendas ahí. Entonces ya ahora el negocio es distinto porque ya nos buscan, antes nosotros buscábamos. Ahora más aparecen muchísimas oportunidades que comprar para poner a nuestros clientes precios increíbles. Pues decidimos vendernos con opción a compra a El Goro. Y ahora estamos en El Goro, en calle Peregrinos, número 35, ¿entendés? Y tenemos aparcamientos, tenemos todo lo que te acabo de nombrar, más además un super almacén donde podemos almacenar más mercancía de lo normal que no tiene que estar todo en tienda. Comenzaron vendiendo, bueno, de todo, pero sobre todo calzado, ¿no? Y actualmente, ¿qué es lo que venden en la tienda? De todo, prácticamente. Bueno, ahora mismo tenemos un sinfín de artículos. Todo lo que consideramos que pueda ser interesante para nuestros clientes, ya más interesante o cualquier cosa divertida. Interesante y muy por debajo del precio. O sea, si algo está 20 en sitios por ahí y mi margen me da para ponerlo a 10, va a reparar. Nuestro porcentaje más alto es el textil, el calzado y el complemento habitual, que es el bolso, el cinturón, la maleta de viaje, la mochila. Pero además, no tan lunática, de repente, pues mira, estas linternas son súper divertidas. Pues la linterna para todo el mundo es a 5 euros. Hay un, alguien nos llama, oye, mira, que tengo unos budas para que puedas poner súper bien de precio por debajo del mercado. Para adelante, budas. Algo súper guapo fue en estas navidades, además, mucha gente, hemos recibido muchos mensajes, hasta llamadas. Pudimos poner puzzles a 5 euros, puzzles de mil piezas. ¡Qué guay! Pusimos más de 3.000 puzzles a 5 euros. Dos por 10, o sea, nosotros necesitamos el volumen y no vendemos a 5, vendemos dos por 10, pero se entiende que es a 5 euros. Todo el mundo salía con cuatro, son números pares siempre, entonces, desde 2, 4, 6, 8, 10. Pues todo el mundo salía con cuatro, 8 puzzles, cuatro, 8 puzzles. Cargaron chiquillos haciendo puzzles también. Todo el mundo. Y un montón de gente, Dios nos dio las gracias, porque pudieron regalar en estas navidades a mucha gente a la que no pensaban regalar. O muchos más artículos a los familiares que no podían, porque, vamos a ser sinceros, estamos en una etapa súper dura. Súper dura. Y lo veo, porque yo tengo, mi precio máximo ahora va a ser 30, porque no tienen artículos de marca, pero tenemos zapatitos a 20, y la gente se queda mirando para ellos y los quieren. Pero no, va, y te coges el de 2 por 10 o el de 10 euros, porque no puede, porque necesitas esos 10 euros para ir a comprar el pan y para ir a comprar el embutido del día. Entonces, está siendo súper duro y estamos buscando los mejores precios para que ahora mismo todo el mundo podamos salir adelante. O sea, el máximo de precio ahora mismo que van a tener es 30 euros. Sí. Y el que abarca más o menos, ¿qué cantidad es lo más barato? Pues, lo más barato, pues... 3 por 5. 3 por 5 euros, efectivamente, que es 1 euro y algo. 1,66. ¿Y qué artículo es? Son gomitas, cosas así. Bisutería, calcetines también. Y lo que nos viene ahora, que va a ser un boom terrible, porque está todo el mundo esperando esto. Las marcas de zapatillas. Las marcas. Eso va a ser algo brutal. ¿Y cómo se hace eso? Contactan contigo. Muchas marcas con... Ya ahora, cuando pasas a otro nivel, te contactan exportadores directamente. Otras empresas que exportan de un país a otro y te dicen, tengo esto. Y al final nosotros lo único que hemos hecho es preguntarle a nuestros clientes, ¿quieren esto a este precio? Si dicen que sí, si dicen que no, ni lo hago. Porque además es una jugada muy buena, que el cliente antes de que venga la mercancía te ayude a comprarla. Yo me voy a Madrid y la gente dice, ¿pero cómo enseña dónde compras? No, no. Que vaya a la tienda de al lado y enseñe lo mismo. Yo, mi competencia no es la tienda de al lado, mi competencia soy yo. Y yo tengo que trabajar en que el cliente sepa que voy a traer esto. Y tengo que saber antes de llevarlo si lo quiere o no. Y si puede pagarlo al precio que le estoy diciendo. Eso es una jugada maestra. Lo que pasa es que yo creo que el empresario global está tan enfocado en, no puedo enseñar esto porque hay competencia. Es que la competencia me va a hacer daño si no sé qué. Es que, déjate de pensar la competencia. Tus clientes fieles van a ser tus clientes fieles de por vida, si lo sigues tratando bien. Y tu competencia eres tú mismo. Tú tienes que intentar, antes de llegar el producto a la tienda, darle a entender a la gente que lo necesita, crearle esa necesidad. Y eso vas a hacerlo independientemente de que tengas al lado a la mejor tienda del mundo. Y tienes que darle a entender que es un buen producto, que tenemos un buen precio. Tienes que además nombrarles, oye, míralo en el otro sitio antes de venir a comprármelo a mí. Y lo hacemos. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Tenemos muchas anécdotas. Esta semana vino, esta semana, hace dos semanas, vino una clienta y me trajo un zapato. Y yo le dije, mi niño, ¿este zapato lo tienes aquí? Yo pensé que era una devolución. Porque además yo trabajo con esa marca, que es Chica 10. Dice, es que esto lo acabo de comprar en un sitio. Y es que me acabo de gastar 80 euros. Y me dijeron que aquí estaban a 20. Ahí, 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 ahí. Y yo levanté así la tapa. Y casualidad, en la segunda estantería le dije, mire para allí, señor, en la segunda estantería. Y yo le dije, espera, ¿tú me guardas esta caja aquí un momento? Fue para adentro, cogió cuatro pares, salió, los pagó, y dice, ahora voy a devolver este que me llevo cuatro. Entonces son anécdotas que te dicen, ya, lo siento por otro lado, pero... Pero no se ganan enemigos así de alguna forma. Nosotros estamos trabajando a volumen. Pero me refiero que han recibido comentarios negativos. Sí, claro, todos los días. Y las propias marcas nos dicen, por favor, no haga publicidad muy amenazante. Todos los días. Claro, es que vivimos un poco de eso. Pero bueno, al final, nosotros estamos trabajando, no estamos haciendo nada malo, simplemente vendemos a otros precios. Si todo el mundo hace lo mismo, pues a lo mejor la sociedad está a la delante. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Los demás? Pues porque tienen que mantener ciertos márgenes, tienen mucho más volumen, tienen más alquileres, tienen más personal. Al final tienes que mantener una balanza súper, súper, al céntimo. Si te cueles en un artículo que compraste mal y se te va de precio, vas a perder pasta y va a repercutir en que a lo mejor estés trincado ese mes. Nosotros, por ejemplo, en una tienda no podíamos mantener los márgenes que mantenemos en la nave. Es posible. ¿Qué pasa? Que una tienda, por ejemplo, en el Centro Comercial La Ballena, tiene un alquiler altísimo. Sí. El personal, pues tenía el mismo... Justo, justito. El mismo importe, pero íbamos muy justos porque no teníamos el volumen de ventas que tenemos ahora. Claro. Pero es que ahora pagamos un alquiler, solo tenemos los mismos 15 empleados en el mismo lugar, nosotros trabajamos todo el día, algo que no podíamos hacer, en seis tiendas y cuando tú trabajas se nota mucho más el rendimiento en la empresa. Trabajas detrás de la pantalla o trabajas cara al público. De toda la vida el ojo del amo guarda el caballo. Y también hemos tenido mucha suerte con el personal que tenemos actualmente, también lo digo. Los adoro, me encantan. ¿15 personas tienen? 15 personas tenemos ahora mismo. ¿Uno de ellas de Mogán? No. ¿Es que me dijeron que uno de ellas era de Mogán? No, tiene... Viene para Mogán todos los fines de semana. Ah, vale, vale, vale. Ah, sí, sí, sí. Es que me lo vieron. Tiene familia política en Mogán. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Y además muy querido, ¿eh? Es uno de los que llevan más tiempo con nosotros, Carlos, y lo tienen visto en todos lados. Cada vez que lo ves por ahí, ¡Calillo, Calillo! Súper bien. ¿Para qué público va dirigida esta tienda? Es decir, productos para señoras, hombres, niños... Mira, depende de lo que encontremos por el camino. Depende mucho de la mercancía. Por eso le solemos decir a todos los que nos vengan en algún momento determinado que nos sigan, que nos den me gustan, que nos pongan como favoritos para que simplemente les salte la publicidad y vean si les interesan los artículos o no. Porque si mañana encontramos zapatillas para alcoholes, que los tenemos a 6, 7 euros, las voy a traer para ponértelas a 10 para que los papás puedan comprar esas zapatillas para alcoholes y no les duela. Y si el chiquillo se las reventó, como me las revienta las mías que se tira con la moto y pone las puntas así y las revientas todas, al mes le puedo comprar a otras. No voy a decir, ¡Ay! Le compré una de 30 euros y la rompió a la semana. Pues en esa estamos. Hay que encontrar, pues, de toda la variedad, lo que sí, ahora que estamos más enfocados a señores y caballeros, muy poquitos niños, simplemente los zapatitos del cole, algo de veranito, si los necesarios, pero estamos más enfocados a señores y caballeros, desde los 18 hasta los... El público más alejado de nosotros, y eso nos perturba, porque es que además, a mí me encanta mi tienda, evidentemente, es el público entre 18 y 25 años. Les cuesta un poco más ir como a la tienda de barrio, de alguna manera, ¿no? Están más destinados a... Las influencers me están diciendo que tengo que ir a Sara y yo voy a ir a Sara. Y les cuesta un poco más llegar. Sí que es verdad que cuando llegan no se van. Son muy fieles. Pero les cuesta mucho más, porque el mundo influencer ahora está muy destinado a las grandes multinacionales. Y contra ahí, no hay nada que hacer. Y nosotros somos un poco anti-influencers, porque tenemos la sensación que cualquier error que cometa la influencer en su vida privada, puede afectar a la publicidad. Porque además lo pensamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidar ser como somos de alguna manera, aunque somos súper hippies y naturales, hay que ser un poco más prudentes. Ya no lo puedo mandar a freír para un video directo, aunque me apetezca. Creo que nos hemos hasta moderado, nos hemos moderado mucho, porque antes es más... No puede ser... Intentas... A mí se me olvida que no puedo ser yo al 100% a veces y le digo, quita, no sé cuánto. Pero sí que es verdad que intentas moderarte. Entonces el influencer no se modera según a qué marca publicite. No, que va a quedar, que va. Si un influencer mañana publicita mis zapatos y pasado le pone los cuernos al novio, es malísimo el influencer. Malísimo. Ya nadie lo quiere. Por tanto, mis zapatos van a ser malos también. Entonces se nota un poco de miedo en ese sentido el mundo de influencers. A apostar por eso. Conocemos mucho, nos han escrito mucho, tengo amigos, muy amigos de influencers canarios muy importantes, pero no me deja de dar miedo. De hecho, una vez estuve a punto a punto ahí con uno muy importante y a las dos semanas lo dejo con la novia y dijeron, no. No lo hicieron. Hablando de las redes sociales, vamos a aprovechar para ver algunos de los videos que tienen ustedes en las redes sociales. familia, llegaron los pijamitas enterizos. Familia, increíble, nos han llegado un montón de cajas, nos están comiendo un milagre de maletas. La preciosidad de maletas infantiles, el conjuntito a 50 euros. familia, no podemos más. Imposible, nos acabamos de cambiar el hotel de aquí a una de más grande y ya se nos quedó pequeña. Nos vamos a volver a trasladarnos. Vamos de aquí del gordo. Familia, qué locura, nos han llegado un montón de botitas otra vez a los mismos precios de siempre. Chica 10, todo sustituido, del 36 al 41, montón de modelitos. Es una locura. Estaban a 20 euros, lo bajamos en el directo a 10 euros. Chiquillos, ¿qué impidió? ¿Cómo la que te llevabas puesta maladita? Que era la de... Alguien pidió esta en M, súper bonito. Me lo acerco para que vean que es todo con dorado, todos tienen con dorado. Vale, cariño, te la pongo. Y la parte de arriba del cuello, todo también son con dorado. Ahora les voy a enseñar unas cosas que se van a querer morir también. Me lo termino de subir. Si llegamos a 20.000 me gusta. Somos 18.700. Por aquí lo dejo. Hasta que no lleguemos a los 20. Mira, llegaste a los 20.000 me gusta, como decías en el video, o no llegaron? Sí, claro, claro. Me lo puse, puse. Y espérate, porque ese día fue una risa, porque yo decía, venga, si llegamos a los 30, me pongo el último. Y llegamos. Y llegamos a los 50.000, porque la gente quería que me quitara la ropa y que me probara otro. Pero yo cuando de repente veo que te quitas todo, digo, pero para adelante. Al final lo único que quiero es vender, que la gente vea cómo queda puerto y sin vergüenza. ¿Qué prenda era esa? Era como un neopreno. Es un mono, un mono pegadito para las chicas, para hacer deporte o para caminar, está súper guay. Yo creo que ese día vendimos más de 100 unidades. Qué locura. Oye, el tema de los directos en redes sociales, ¿cómo surgió esa idea y cómo está funcionando hoy en día? Pues mira, eso recuerdo que fue en la nave de arriba. Yo recuerdo que una de las veces hacíamos directos solamente enseñando a la mercancía. Oye, esto es lo que tenemos, esto es lo que está aquí. Y luego en las primeras se ponía una chica, si me guardas ese, te pongo el número de teléfono, si me lo guardas, yo lo voy a buscar después. Y eso nos pasó varias veces. Y le dije a ella, si ponemos un pané aquí con números y le pedimos no. Y empezamos a apuntar así con el nombre, la gente, y después que la gente lo van a buscar, un desastre. Un desastre. Toda la tienda con zapatos por todo el suelo. Claro, no teníamos ningún lugar para... Pensábamos a hacer 15 pedidos, que hicimos 290. Qué desastre. Pero espera, es de lo peor de eso. No que había en ningún lugar. Que no nos dio por coger el número de teléfono a las clientas ni nada. Solamente el nick, el nombre que tiene... Que venía con el Instagram, soy esa de Instagram. No, no. Morenita barraba 83. 300 pedidos, 290 como dijo Montse. Yo no sé, poníamos morenita. Yo recuerdo cuando tenía un totufo, pez gordo. Y dice, pero ya, yo estoy bien. Ay, ya, ya, ya. Nos dejaron más de 150 pedidos tirados y venía a recoger. Claro, claro. Después nos pusimos a darle vuelta en el casa y dijimos, yo, pero esto que lo hubiera. No, no. Tenemos que hacer las cosas bien. Y veía la gente un dato para poder comunicarnos con ellos y decir, oye, vas a venir a buscarlo, ¿no? Pues después de ahí empezó a rodar. Pero primero fue así, fue un desastre. Y ahora, o sea, venden directamente a través de los directos, ¿no? Ahora vendemos directamente, el cliente notará el número de teléfono, le apuntamos los artículos que quiere y después nos comunicamos con ellos por WhatsApp. ¿Y funciona? ¿Cuánto pueden vender en un directo? Tenemos una media de 220 pedidos por directo. También te digo, ¿cuánto duran los directos? Sí, de 6 a 10 horas. O sea, es una locura el tiempo que pasan en los directos. Por eso lo hacemos una vez en semana o dos, porque si no nos desconectamos de la vida real, como quien dice. Porque usted a diario, ¿cuántas horas pasan en la tienda? ¿Desde qué hora a qué hora? Pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vende, si nos quedamos allí, pues todo bien. Y si nos quedamos en casa de Valsequi, pues llegamos a las 11 y salimos a las 9 de las 11. O sea, y al final hacen vida prácticamente en el trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo me escapo un poco más que él, porque yo soy más... Bueno, no es que sea más pro familia, sino como madre entiendo que soy más preocupada. O sea, pues al final dices, uno de los dos tiene que tomar las riendas de una cosa y otro de la otra. No puedes abandonar una sin la otra. Así que es verdad que tenemos la suerte de que las niñas pueden pasar todo el tiempo que les apetezca, excepto el horario escolar, con nosotros en la nave. Eso es algo que agradecemos en el alma, porque no hay mejor conciliación que poder tener tus hijos al lado mientras trabajas. O sea, es un sueño que creo que quiere vivir casi cualquier persona que le guste tener hijos. Hay gente que está deseando que empiece el colegio para dejar los hijos. Yo no soy así. Yo prefiero que mis hijas no tengan colegio en seis meses. O sea, soy muy feliz con ellas. De hecho, mucha gente juzgaba, sobre todo, y juzgará en este embarazo que estoy viviendo ahora mismo, ¿cómo vas a tener otro hijo si estás todo el día trabajando? Pero es que yo nací para eso, para trabajar y para tener hijos. Me encantan los niños. Soy muy feliz con los niños. Soy una madre muy friki, que me gusta jugar con ellas, pasar tiempo con ellas y también trabajar con ellas. Y así me enseñaron desde pequeñita. No me morí, fui muy feliz. Y quiero que mis hijas vivan lo mismo, que vean una madre. Empoderada, valiente, que tiene que currar, que le duele la espalda, el pie, el ojo, pero tiene que estar ahí currando para que ellas coman lo que quieran. Y es un poco lo que le cuesta ver a la sociedad hoy en día. ¿Cómo trabajas tanto y tienes hijos? ¿Cómo vas a tener más trabajando tanto? Pues primero, porque lo hizo mi abuela, que tuvo nueve y nunca dejó de trabajar. Segundo, porque tengo la posibilidad de conciliar con mis hijas laboral y familiarmente. Y tercero, porque yo marco mis tiempos. O sea, la gente me ve mucho tiempo en tienda, pero de repente desaparezco tres días porque he decidido estar con mis hijas. Y puedes hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la gente te ve el tiempo que estás ahí, no ve el resto de cosas que haces. O a lo mejor ve que las niñas estén ahí de manera negativa y las niñas están siendo los más felices del mundo. Para mis hijas, aquello es el Holiday World. O sea, real. Ellas suben, bajan, cogen una bici, cogen no sé qué, tienen 700.000 juegos. Y sobre todo que tenemos un buen espacio ellos. O sea, tenemos una casa con cuatro habitaciones, salón, cocina, perfecto, todo mueblado, todo perfecto, cama. O sea, no le falta de nada. Y las niñas se lo sienten como en casa. Es lo que dicen eso. Sube, baja, hace lo que le da la gana. Al final también comparten en las redes sociales, aparte del trabajo, también un poco la vida privada. Precisamente hace unos días hablabas de ese embarazo y compartían este vídeo a través de las redes sociales para anunciarlo. ¿Eso qué es? Estoy embarazada. ¿Qué dice? ¡Madre de mí, ay! ¡Papá, papá! ¿Qué te pasa? ¡Papá, papá! ¡Maria! ¡No me da un agua! ¡Papá, papá! ¡Lo entiendo! ¡Papá! 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 ¡Lo entiendo! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Te desmallaste? Es que pensé que mamá estaba embarazada. ¡Que siempre va! Oye, las niñas, qué buenas actrices son, ¿no? Y hacen mejores que ustedes, prácticamente. Ayer llega a casa y dice, papi, ¿hacemos un jugador de teatro otra vez? Ay, 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 ay. Y yo, sí, sí, esta semana hacemos otra para subirle ahí si quieres. Se lo pasan bien, ¿verdad? Eso para nosotros ha sido más difícil de lo que parece, del otro lado. Yo al principio era muy íntima, no quería enseñar nunca a las niñas. Me daba mucho miedo, o sea, era una psicópata. Al que no salga el logotipo de la camiseta de alcohol, yo que no, no sé qué. O sea, era una psicópata en ese sentido. Creo que con alguna razón, porque de alguna manera, pues, el mundo en ese sentido está dividido. Sí, enseño a mis hijos, no enseño a mis hijos bajo ningún concepto. Y además estoy en contra del que los enseña. El que lo enseña le da igual, el que no lo enseña, pero el que no lo enseña es no lo enseño yo y estoy en contra de todos los que lo enseñan. Entonces era muy complicado para mí, porque además, la mayor parte de mi familia estaba muy en contra, no solo de mi exposición, porque al final expones cosas que no te buscan. Porque al final somos también de pueblo, por así decirlo. Y siempre se ha tenido como, oye, no salgas ahí que eso es poco raro, nada. Dos mundos, no sé quién eres. Claro, el pueblo, al ser tan pequeño, pues, mucha crítica. Y me costó muchísimo, muchísimo aceptar que mi vida dejaba de ser la Monse que salía del súper, decía buenas tardes y llegaba a casa corriendo, a tener que estar con la cabeza alta saludando hasta el último de la fila, porque me conocía todo el mundo. Y me costó, me costó muchísimo, luché mucho por eso y sufrí muchas noches sin dormir, sobre todo por la primera vez que mis hijas aparecieron en un directo con tanta gente, porque estábamos hablando a lo mejor de mil personas que ya conocían a mis hijas, más las 400.000 que las verían en diferido. Luego ya lo acepté y dije, mira, es una forma en la que les estoy dando que comer, no sé si el día de mañana ellas me lo van a tirar en cara o no, espero no arrepentirme nunca y que de alguna manera entiendan que este era mi medio para salir adelante. Y bueno, es una semiculpa con la que moriré, pero espero explicárselos bien y que ellas lo entiendan. Qué dramática. Un poquito, un poquito. Es verdad, porque tú imagínate, o sea, él era hippie, pero tú imagínate ir del no rotundo al bueno, vale. Uf, a mí me costó un montón. Han cambiado mucho el estilo de vida ambos con este negocio. 60.000 seguidores tienen en Instagram. Y 30.000 en TikTok. Y 30.000 en Facebook. Una locura la gente que les ve. También me decían, próximamente, tienda online, ¿no? La van a poner en marcha. Ya, en este mes, se lo expliqué también esta semana a todos los que nos vieron en el último live, empezaremos a subir los artículos progresivamente. Vale. Yo pensaba abrirlo todo la vez, bum, que la gente vieron a pasar. No, más que necesidad. No tengo esa capacidad, esa maquinaria detrás. Pero si puedo ir subiéndolo, a la semana, 200 artículos, 200. Y llegarán momentos que la web estará llena. Entonces ya esta semana que viene, que entramos, entrarán a juego ya, más lo digo, las maletitas de viaje y los conjuntos de caballeros, tanto cortos como largos. Todo eso entra ya a la web para que la gente que lo quiera comprar, lo puede comprar por la web. Seguramente cuando ya se publique la entrevista, esto ya estará, bueno, estará hasta burlado seguramente. Pues habrá un montón de cosas más chiquillas. Habrá cosas nuevas. Esto al final es un poco por temporada, ¿no? Sí. O sea, al final depende de lo que ofrezcan y tal, pues lo venden. Oye, vuelvan a repetir, ¿dónde se encuentra la tienda, el horario que tienen y todo esto para que la gente acude? Estamos en calle Peregrinos número 35, el Goro, Tel de Gran Canaria. Abrimos de 10 a 9 de lunes a sábado, los domingos, para que vengan a un montón de gente, que nos viene mucha gente a visitar, familia, de 10 a 3 de la tarde también. Somos un comercio único ahora mismo en Canarias. Tenemos el mejor producto prácticamente que está en el mercado, al mejor precio posible, para que todo el mundo en este momento de crisis que estamos viviendo pueda comprar lo que le dé la gana a quien le dé la gana sin que les dé un riñón o medio pulmón porque les pegaron un sablazo, porque es lo que está en los precios normales en los otros comercios. El comercio ahora mismo es de los canarios, que estamos más en tendencia y vamos a seguir trabajando durante muchísimo tiempo más, hasta que ustedes quieran, para conseguir los mejores artículos a los mejores precios. Vamos a estar de la mano de los canarios, mínimo, hasta que salgamos de toda esta crisis y ya no nos quieran. ¿Y redes sociales para que le siga la gente? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como Postureo Shop, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En las tres nos pueden encontrar así. Y nada, les recomiendo que nos sigan, que lo pasamos muy divertido. Como ven los 4 o 5 vídeos que enseñó Edu, en todos lo pasamos divirtiéndonos. Por eso para nosotros es un placer trabajar, porque lo pasamos muy bien. Así que nada, los invito a todos a seguirnos y a que nos vengan a visitar. Chicos, muchísimas gracias. O sea, espero que triunfe este negocio más de lo que está triunfando. Yo creo que llegarán bastante lejos. Y que vuelvan a venir por aquí por RadioTruz, supongan también para hablarnos cómo les va el negocio. Y nada, que funcione ese local a tope, nuevo, y las ventas online también. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos un día más en esta entrega de la entrevista. Ya lo saben, ya tienen que apuntar otro nuevo plan, aparte de ir a ese restaurante. Aparte de Alzador y Jotorteca, que están en Valsequí. Aparte, pues también de paso se van para la tienda, que seguro que están abiertos. Que están fijo abiertos. Muchísimas gracias por seguirnos un día más. Síganos también a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!